Bueno, pues estamos en el último tema del programa formal del curso de Física Biológica. Algunos me le aclaman y me preguntan, ¿por qué no solo es Física Biológica sin duda nada de biología? Tenemos un techo, hoy vamos a la penúltima sesión de clase. El calendario del trimestre establece que día y mañana sería la última de las clases del trimestre. La próxima semana tendremos evaluaciones globales. Ha aparecido en mucho un curso de física, no se atreve a decir normal o común, pero sí en el que la temática principal ha sido física. Hemos revisado desde la cinemática, podemos asociar la cinemática con Galileo. En 1609, como una observación más reconocida, no sé si era más importante. Yo creo que desde el hecho de que él haya observado el movimiento del péndulo fue importante. Y eso fue antes, en 1609. En 1609 observa el cielo como un telescopio, con un lente, que le decía lente, anteojo. Nunca usó la palabra telescopio. Se llamaba ese, inventó el telescopio, no inventó el telescopio. Copió algo que ya había visto los holandeses, pero lo hubo usado para ver barcos en las playas, o los barcos, o las tallas de los barcos, observó el cielo. Y eso le permitió contribuir a validar con el tiempo la hipótesis coperticana de Dossendrick. Lo que publicó en 1610 en el mensajero sideral, Siderius Lucius. Junto con su posterior publicación de El diálogo sobre dos nuevas ciencias, donde él describe la cinemática, algunos consideran la fundación de la ciencia moderna, y a través de la física, la fundación de la física, a través de la cinemática. La fundación de la cinemática, que funda la física, en la que se funda la ciencia como actividad experimental. Y también lo observacional. No experimentó con las estrellas o los planetas, sino con los planetas. Sí experimentó con el péndulo, experimentó con el filtro inclinado, para recibir la caída libre. Y la caída libre, junto con la observación, las observaciones que sustentaban, apoyaban a la hipótesis copernicana, era hipótesis, porque era una idea que pretendía explicar el movimiento de los astros, pero no lo confirmaba. Solamente era una explicación a priori, que requería de evidencias que la sustentaran. Esas evidencias parten de las observaciones de Galileo, se acumulan otras, y se acepta como una explicación válida del mundo, del universo, y por lo tanto se plantea como una teoría. Una teoría, entonces, es una hipótesis confirmada y aceptada por consenso, por una comunidad de expertos en el tema. Lo que se asumen como expertos, o sea, no demuestran que son expertos en el tema. Bien. 3.600 metros. Así, de la cinemática pasamos a la dinámica. Muchos lo asocian con Newton. Más que si aquí puse Galileo, le hubiera puesto Isaac. Isaac. Si hubiera puesto Jalil Day. Si puse Newton, le hubiera puesto Jalil Day. Curioso nombre, cuando se puso un nombre de Pila, y otro puso un nombre de batería. No, no, por su apellido. Nombre familiar. Nombre familiar. Ahí está el mismo nombre. Y Galileo, Galileo. En 1686, no me equivoco, cuando publica los Principios Matemáticas y Teosofías Naturales. No, pues la Sofía Naturales es Príncipe Matemático. Príncipe Matemático de la Revolución Natural, donde describe las causas del movimiento descrito por Galileo. Así entendemos por qué las cosas cambian. Hay fuerzas. Las fuerzas nos ayudan a definir el concepto de energía. Y luego entendemos a la energía como calor. Y aquí pasamos entonces a la termodinámica. Termodinámica. Aquí si ya no podemos poner un solo nombre. Podríamos empezar con Jarnot. Y terminar, no sé, con Géz. Hay muchas personas explicando las cosas. Entre el siglo X. Es más, los que estudiaban el comportamiento de los bases. Como Charles. Voy en Mario. Gael Moussard. Entre los siglos, ya fue una fecha clara en la cual podamos describir las aportaciones específicas, las más importantes, de todas las importantes. Podríamos decir que esto fue algo que ocurrió entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Pongámoslo en los antiguos números romanos. El siglo XIX cuando se desarrolla la termodinámica. Principalmente para explicar y entender cómo evitar que mis cañones exploten y en lugar de matar a los soldados negros, maten a los hermanos. Por eso uno de los principales propulsores de los estudios en la termodinámica fue Napoleón Bonaparte. Oficial del ejército francés. Oficial de artillería. No era de caballería. No era de infantería. Era de artillería. O sea, sabía lo que necesitaba. Estaba con un siglo. ¿Pero que era un genio? Sí. Y no me refiero a un genio estrategamital. Me refiero a un genio que entendía la importancia del conocimiento científico. Como herramienta de poder. De poder hacer cosas. También de poder deshacer cosas, ¿no? Como el de F. Sin enemigo. Bien. De la termodinámica entendemos entonces cómo está formada la materia. La siguiente aportación sería la teoría antónica. La nueva filosofía química, así la escribió John Dalton. Les digo, aproximadamente en 1809, siglo XIX. Teoría atómica. Que se explica por el comportamiento de los gases. El comportamiento del movimiento de las partículas de los gases. La teoría cinética molecular. Que se desprende a la termodinámica para que ya haya estructura tónica. Digo que en paralelo, desde la antigüedad, desde los niegos. Voy a poner en alfabeto latino. No es ellas, es velas. Grecia. Los griegos habían descrito la religiosidad. Y los chinos. Es fundado por el creador Xi. O sea, no China. Y los chinos son chinos. No porque llevan en China. Sino porque son descendientes de la sociedad fundada por el creador Xi. Que funcionó a todos los pequeños pueblos que vivían en esa zona de la Tierra. El creador Xi funda China. Y los chinos observan el magnetismo. Pero observa que lo usan. Ya dijimos, ellos intentaban la bruta. La electricidad finalmente entre los siglos XVII, XVIII, XIX, se va tratando de entender poco a poco. En este periodo, incluso el siglo XVII. No puse XXX, el siglo XXVII, no es nada así. Ya estaríamos hablando del pátano, hoy es el siglo XXIV, XXXVII. En el siglo XVII, y por poner acá. Se desarrolla la comprensión de la electricidad y el magnetismo, de las aportaciones de Galvani, de Volta, de Franklin, etc. Y en el siglo XIX, se logran entender, a partir de la observación de tubos de rayos atónicos, que la materia explicada por la teoría atónica está formada por electrones. Para esto, debemos recordar que aquí se insertan las aportaciones de personajes como el mismo Humphrey Davy, Orsted, Davy en la Gran Bretaña, Orsted en Dinamarca, Faraday, y finalmente, este sí es un nombre que debemos recordar, ya se me olvidó. Maxwell. James, le damos a Maxwell. Que explican a la electricidad y el magnetismo como un solo fenómeno, una sola fuerza. No hay la fuerza de la dinámica, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, magnética, no cae la fuerza de la dinámica, la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética. De aquí sugiere la teoría electromagnética o electromagnetismo. A partir de la teoría electromagnética, se entiende entonces que algo que habíamos visto aquí, desarrollado también por Newton, una cosa que está aquí medio pegada, que es la óptica. La óptica había sido observada desde alrededor del primer milenio, la primera mitad del primer milenio, un poco antes, por los árabes, por la cultura del islámico, algunos filósofos islámicos habían observado el cielo y habían echado la astrología, la astronomía. Algunos desarrollaron matemática nueva, como Algarro, 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 Avanzaron en Amenagerra, Avanzaron en Astronomía, Avanzaron en Medicina, Avanzaron en Fisiología, Avanzaron en lo que ahora llamamos Teología, en el estudio filosófico de la naturaleza. Avanzaron en el estudio del mundo, desde lo que ahora llamamos Física, estudiaron la óptica. Son los opiniones en la escribida de la luz como un fenómeno, como un algo que ya venía recta. ¿Qué era ese algo? Posteriormente Newton lo interpreta como la luz, parece ser algo formado por pequeñas partículas, así lo tituló por Simán Newton. De ahí viene la teoría particular de la luz. Otros filósofos, matemáticos, astrónomos, piensan diferente, como Heigens, Cristian Heigens, holandés. Bueno, los holandés también desarrollaban la óptica, por eso inventaron el telescopio. Y Heigens, él entendía la luz como un fenómeno de tipo nulatorio. También estudiamos, observamos, como el movimiento, aquí, otro pegote, que sería el movimiento onulatorio o los fenómenos periódicos. Aquí un dios es casi casi el programa de la luz, ¿no? Lo que ya hemos visto a lo largo del trimestre. Lo que hemos visto a lo largo del trimestre. Entonces, por un lado, igual que un ángel nombre, un ángulo, o algo que será. Entonces, Newton entendía la teoría como un fenómeno periódico, no, como partícula. Lo que pensaba, lo explicaba por fenómeno periódico a Heigens. H-U-Y-G-E-N-S Christian Haynes Finalmente la explicación de que la luz se obtiene con la teoría electromagnética la luz es el electromagnetismo vimos la demostración matemática al relacionar la constante eléctrica con la constante magnética obtenemos la velocidad de la luz entonces la luz al menos matemáticamente se describe como un fenómeno electromagnético y ¿qué es el electromagnetismo? ¿qué es la luz? de hecho vimos que la luz y lo voy a ejemplificar aquí con bueno ya mencionamos que la luz se comporta como una onda porque se refleja tengo aquí una luz roja es un láser un láser rojo ahí está así o bueno y vemos que se refleja viene la luz de la centímeda ya podríamos tener el ángulo aquí está el láser tendría aproximadamente este ángulo y si pongo aquí el espejo vamos a ver que se refleja ya no lo veo en el espejo pero puedo ver que se refleja ¿hacia dónde? hacia acá va en este de eso entonces viene en esta rebota en el espejo y se va en el pie de eso el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión como las ondas que rebotan se reflejan con esta propiedad el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión de una onda entonces la luz se comporta como una onda presenta propiedades de reflexión presenta propiedades de refracción se desvía cuando pasa a través de un medio de una densidad cuando pasa de un medio de una densidad a un medio de una densidad diferente tengo aquí un disco compacto del cual es por supuesto el plástico tiene algo pasada de la luz en medio de por aquí y se desvía un poco entonces se desvía cuando pasa un medio una densidad a otro medio de densidad diferente y presenta otro fenómeno le llamamos a este ¿dónde está? aquí está viene un acero el láser y salen tres ¿por qué salen tres? uno a la derecha otro a la izquierda y el asma final porque hay pequeños orificios en el disco compacto a través de los cuales la luz se desvía como cuando pasan las ondas formadas en una superficie de agua a través de un peini y se desvían por difracción habíamos dicho eso es difracción entonces la luz presenta reflexión refracción y difracción y por lo tanto presenta propiedades de onda se comporta como una onda esa cosa que se mueve a una velocidad de aproximada de 300 mil vamos a poner unidades internacionales de 300 millones de metros entre segundo lo hace a esa velocidad comportándose como una onda ¿qué sucede? si pongo yo pongo otra ¿qué pasó? es más vean cada uno de los haces a su vez se puede desviar en difracción ahí está pero no solamente eso confirma el comportamiento de la luz como onda aquí puse de hecho el haz está pasando a través de una rándula formada con un vernier que se puede calibrar a estas muy pequeñas y vemos que aquí si quito el vernier si quito el vernier que me está formando una rándula a través de la cual pasa la luz ¿qué pasa con el haz? lo que sé es que es un haz no muy limpio si lo comparo con otro láser que tengo yo aquí más o menos a la misma distancia varía un poco cada uno dependiendo de la calidad del haz que están haciendo bien ok voy a pasar el haz a través de la ranura aquí está voy a bajar un poco este ¿qué imaginan que suceda si hago la ranura más pequeña todavía pasan a la luz el punto tal vez se haga más pequeño pues vamos a verlo hay que hacer el experimento voy a reducir el tamaño de la ranura ¿qué pasó? se acercan a ver qué es lo que está sucediendo ¿qué pasó? se hizo más pequeño ahora veo más luz hacia arriba y hacia abajo en lugar de reducirse yo también yo también la ranura se cierra pero en posición vertical y horizontal o sea digamos que el haz es más ancho se cierra pero no si lo hago todavía más pequeño y no solamente eso fíjense se observan líneas oscuras ¿qué es lo que estamos viendo? las ondas de la luz estamos viendo refracción de la luz difracción de la luz aunque sea una sola la luna hay una experiencia adicional que nos confirma que la luz es un fenómeno que se comporta como onda el fenómeno la luz es un fenómeno que se comporta tiene propiedades de onda tiene propiedades periódicas propiedades de onda y la más notable es precisamente esa de la difracción donde observamos patrones de interferencia interferencia constructiva e interferencia destructiva hay unas zonas oscuras ¿qué significa que la luz no hay no hay luz no hay otra luz llegando ahí la energía luminosa ahí es cero entonces vemos patrones de difracción constructivas y destructivas aún teniendo una sola rándula acércate acércate porque aquí sí se ve de lado dependiendo de cómo estés cómo estés referándose a tus ojos para que lo percibas de manera más clara claro bien entonces definitivamente la luz es una un fenómeno con propiedades ondulatorias es una onda no lo sé pero se parece a una onda se mueve como una onda se refleja como una onda se refracta como una onda se difracta como una onda si vuela como onda nada como onda grasna como onda debe ser una onda digo debe ser un pato si nada como pato vuela como pato grasna como pato como pato debe ser un pato o sea el primer en hacer una observación de esta naturaleza experimental fue Thomas John y fue el primero en presentar evidencias experimentales de que realmente algo se comporta como un fenómeno funguratorio como un fenómeno periódico incluso les compartí en el equipo de Facebook un video muy muy bien hecho muy didáctico y muy interesante de la de la reproducción del experimento de John por luz blanca de hecho luz de sol uy más blanca como se acaba de dejar de comprar este entonces Thomas Joe demostró a través de ese experimento que la luz se comporta como una onda y el video de eso pueden ver el video en en el grupo de Facebook les compartí otros dos les compartí otros dos donde uno de los cuales se observa en una reproducción del experimento de experimento de John es conocido como un experimento de una rendija se pone una rendija y posterior a esa rendija se coloca otra rendija y otras dos rendijas de la misma magnitud a una distancia retirados de la primera y se ve como el patrón de ondas el patrón de interferencias interferencias son interferencias patrones de interferencia constructiva y destructiva confirman el comportamiento de la luz y no solamente eso en otros videos se presenta un experimento en el cual se puede se muestra cómo se puede medir el calorismo cómo se puede medir finalmente los parámetros duratorios que las ondas de luz finalmente cuáles son los parámetros que debe cumplir cualquier fenómeno que sea duratorio pues debe tener tres números medibles cuáles son los tres números medibles de cualquier fenómeno duratorio son la la amplitud la amplitud de la onda amplitud la longitud la longitud de la onda que es equivalente al periodo el periodo es recuerden que el periodo lo interpretamos como el inicio el regreso y este regreso el periodo es de aquí este periodo si sigo la onda el periodo está bien proporcional a esta distancia entonces esta distancia P y L son iguales lambda es igual a P es la misma longitud pero a otro lo llamamos periodo porque lo que tardan subir bajar y regresar y otro lo llamamos longitud que sería la distancia de que baja sube al mismo punto entonces son equivalentes entonces el periodo y ambos son inversamente proporcionales a la frecuencia entonces el video en el que el el youtuber o el que el autor del video lo presentó incluso dice que ese es la el experimento de la doble rendita versión barba aunque en España el precio de un de un láser como el tu sello hace de la todo es muy parecido dice que es de un euro aproximadamente que dice que sería como unos veinte pesos más o menos el precio si lo compra en el metro el láser chino de importación entonces si les costará eso si se va a una tienda con marca no pague su precio comercial no sé cuándo ahora usa un láser rojo un láser rojo y la longitud que mide o la frecuencia que mide equivale a la longitud o frecuencia de ondas de luz rojas pueden ustedes conseguir con un poco más de dinero láseres de colores hacia el violeta en el espectro visible los más comunes que podemos conseguir en las tiendas son láseres verdes láseres azules y láseres violetes los más caros son los violetes ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es la diferencia fundamental entre el vamos a poner acá el rojo y aunque es azul pongamos violeta muchas veces hablamos de azul y violeta en espectroscopía de luz visible como si fueran sinónimos aunque están juntos quizá violeta y ponemos aquí también azul ¿cuál es la diferencia entre una onda de luz violeta y una onda de luz roja o incluso una onda de luz violeta una azul una verde aquí tendríamos el verde aquí se ve en amarillo y el marido ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos colores de luz? ¿lo tenemos ahí? ¿cuál? la longitud o frecuencia y por lo tanto una cantidad que es proporcional a la frecuencia que es la energía bueno hay que proporcionarla igual proporcional ¿qué significa? que si la energía es grande si la frecuencia es grande la energía de la onda es grande si la frecuencia es pequeña la energía de la onda es pequeña si la frecuencia de la luz es de la onda ondulatoria de la onda de luz es alta es grande la energía de la luz es grande ¿cuál de estos colores que escribí hay sus nombres? ¿cuál tiene las longitudes de onda? ¿cuál tiene las frecuencias más grandes? el violeta el violeta tiene la longitud de una onda la frecuencia de una onda violeta es más grande que de una azul que de una verde que de una roja ¿entonces? debo entender que la energía es mayor acá y es menor acá en la roja ¿bien? por lo tanto la longitud de la onda de una luz de una luz de color violeta será menor la longitud que de una azul que de una verde que de una roja porque la frecuencia de la longitud son inversamente proporcionales frecuencia grande la longitud pequeña frecuencia pequeña la longitud grande ¿bien? ok ¿por qué entonces es más caro un láser violeta con azul que un verde con rojo? la energía cuesta la energía cuesta hay que pagar por el dinero ¿por qué cuesta? porque la recordemos la definición mecánica o dinámica de energía la energía en dinámica la energía es la capacidad es la capacidad de una fuerza para realizar para realizar el trabajo de hecho es F por D fuerza por distancia pongamoslo como D Dx es el trabajo para que yo provoque un cambio grande requiero una fuerza grande por lo largo de una energía grande hay que pagar no hay nada gratis en el mundo en el universo y eso no es una ley de la economía es una ley de la física y ese es entonces la luz es un fenómeno duratorio pero hay algo hay algo más que vimos cuando les mostré la lámpara de la tablera recordemos que hay más luz que solamente esta que sería la luz visible esta es luz que podemos ver visible entre paréntesis conocida por los físicos como BIS cuando ponemos BIS hablamos de BIS pero hay más luz por debajo del rojo la cual fue descubierta decimos por Gelsen habría que poner aquel nombre de Gelsen si lo voy a pegar que es el hidro rojo y hay más luz por arriba de la violeta y es en otra violeta y hay más luz por debajo del infrarrojo que son las microondas y debajo de las microondas están las ondas de radio hay más luz por arriba de la violeta que es la que llamamos como alfa beta gamma x y los rayos todos de eso todos son rayos rayos x rayos gamma rayos beta rayos alfa rayos ultravioleta rayos violetas azules verdes amarillos manajados rojos infrarrojos aunque no le llamamos rayos si le podemos llamar rayos de hecho le llamamos rayos ondas de radio ondas de radio de ondas de radio porque todas son radio todas son radiantes todas se expanden en forma radial como las ondas en un cuerpo de agua cuando bajamos a una piedra en una roca de hecho es interesante lo que vemos es si ponemos el patito duble de Enrique un objeto flotando en el agua y producimos ondas vamos a ver que el objeto sube y baja inicialmente no se desplaza horizontalmente solamente verticalmente sube y baja entonces la onda como es estacionaria pero porque nos da la impresión de que se propaga en forma radial y si se propaga en forma radial si el agua no se está desplazando para que el pato se desplace tendría que estar el pato en el agua y el agua llevárselo sin embargo el pato solamente hace esto lo que se va transmitiendo es la energía del fenómeno ondulatorio en el caso de las ondas mecánicas de las ondas de material porque aquí recordemos que esta eje esta eje está en función de M y del cambio en el movimiento de problemas todo esto es movimiento y como movimiento tiene dirección magnitud magnitud dirección y sentido ¿bien? entonces cuando una forma de materia interactúa con otra y esta forma de materia está acelerada por lo tanto tiene una fuerza por lo tanto tiene es capaz de realizar trabajo por lo tanto tiene energía al interactuar con otra como cuando vimos en el caso de la transformación la transmisión del movimiento M1 B1 M2 D2 donde B recordemos es vectorial un objeto en movimiento le transmite movimiento a otro entonces un objeto en movimiento le transmite su fuerza a otro un objeto en movimiento le transmite su energía a otro lo que se propaga no es la onda no se propaga la materia se propaga en la energía se propaga la capacidad de realizar trabajo por eso es que la aparentemente la onda el agua se está desplazando de forma radial pero no es el agua es el movimiento del agua que se propaga de forma radial en las ondas producidas en un estanque porque están interactuando una forma de materia con otra una partícula de materia de agua está interactuando con otra partícula de materia de agua la cual le está transmitiendo su capacidad de movimiento su sus propiedades regulatorias y propiedades periódicas por eso es que la onda se propaga y la onda en sí es la energía no el agua es el agua la que inicialmente se perturbó y se puso un movimiento y el movimiento de una poca de agua perturba al agua que está junto toma ese movimiento y perturba al que sigue perturba al que sigue de modo como lo vimos en la de Newton viene siempre lo mismo entonces cuando una onda de luz interactúa con otra onda de luz la puede perturbar le puede transmitir y es ahí donde vemos las interferencias constructivas sin embargo es interesante porque ahora sabemos que la luz no tiene material la luz es solamente la energía solamente el movimiento ondulatón ¿de qué? de los totales no es que él fue con claros no puedes llegar a algo con base en ello mismo le llamamos un ton a la energía de una otra de una y uno puede ser de diferente color violeta azul verde amarilla amarilla roja hidrarroja de color de microondas de color de radio de color todas son radiales dijimos de color de radio de radio porque todas son radio puedo decir radiación radiación x radiación gamma radiación radiación terapia de radio terapia de qué tipo de radio no estás hablando de para poder modificar a la materia en lo más íntimo de la materia según lo entenderíamos con la teoría atómica de datos y todos los que se forman con el medio de los atomos compuestos a nivel de moléculas tendríamos una cantidad de energía capaz de interactuar con la materia a esa escala y el detalle es que la materia a esa escala está muy cerca una de otra y cuál es la fuerza que gobierna la materia a escala muy pequeña cuando lo están muy pequeñas no tan pequeñas ¿cuál es la fuerza que gobierna a la materia a escala muy pequeña no es escala muy grande las reacciones químicas ¿de qué dependen las reacciones químicas? de la óxido reducción y todo fuerza eléctrica hay que repasar los apuntes de alguna manera pasaban el curso y el curso es macutino no es nocturno ¿a qué me refiero? deben demostrar que no pasaron de noche no hay más que tres fuerzas confirmadas en el universo a escaldas muy grandes la fuerza gravitacional descrita no descubierta sino descrita por niño ¿quién la descubrió? no sé el primero que vio algo caer el primero el primer antropoide que vio algo caer descubrió entre los antropoides la fuerza de gravedad quizá el primer antropoide que se cayó descubrió experimentalmente en carne propia la fuerza de gravedad no la pudo entender no la pudo explicar Aristóteles lo intentó y falló el primero que lo pudo empezar a explicar fue Galileo todos los objetos gravitan igual sin por su masa el que dio la explicación de cómo numéricamente y un poco por qué después fue Newton f subíntice g es igual a g por m1 por m2 entre r cuadrada cómo es el comportamiento de la postura rotatoria y el radial ahí está lo ponemos yo lo he puesto como d a lo largo del curso porque la distancia pero cuál distancia es esa la distancia entre las dos m's pero las m's a escala muy grande suelen ser esteroides como la tierra y la luna y finalmente la fuerza con la que la tierra jala la luna y la luna hacia la tierra entre qué punto se mide la distancia de del centro de masa y el centro de masa está casi en el centro del cuerpo en el caso de los humanos el centro de masa ¿dónde está? párense pónganse aquí váyanse en una superficie como una pared y párense pegadas a la pared si nos paramos en la pared agáchense a partir de la cintura sin despegarse de la pared sin despegar las piernas de la pared ah ¿verdad? es lo que tienen que hacer si hacen eso van a terminar con la pared van a terminar como el papa en el suelo o buscando hormigas ya sé que son biólogos en cambio ¿cómo le hacemos para poder agacharnos sin gravitar? si hago esto voy a terminar gravitando es más echar todo ¿cómo lo hago? no, no, no la desplazo hacia atrás de hecho las pompas que no tengo si tuvieran hasta acá para atrás ¿sí? se digan aquí aquí está aquí está el centro vertical voy a tratar de mover esto ¿dónde está el centro de la edad? no está aquí está fuera de mi cuerpo fuera de la parte material de mi cuerpo ahí está ¿y quién está? ¿eh? sí aquí está es la forma en la que lo encuentro es como cuando pongo creo que hice ese experimento en clase pongo una pluma un lápiz el plumón en mi dedo y veo que si no quiero si quiero que no se caiga si lo balanceo encuentro el centro de masa y no está en el centro geométrico del objeto el centro de masa de un cuerpo amorfo como los humanos somos amorfos esto es esferoide yo soy amorfo sí realmente soy amorfo no no lo puedo describir que soy esférico cúbico tetraénico no soy un cuerpo geométicamente amorfo sí hay un patrón de simetría bilateral tengo una mano derecha una mano izquierda un brazo derecho un brazo izquierdo un brazo derecho otro nojo chueco pero esa simetría es incluso aparente solamente externa ¿cómo sé que es aparente externa? ¿qué pasa si lo que veo no es la parte externa de un cuerpo humano? quítense quítense la piel se ven los músculos quíten los músculos se ven otros órganos porque la piel es un órgano los músculos son órganos ¿qué órganos se ven? al cerebro tiene una simetría bilateral sí también pero el aparato digestivo ¿tiene simetría? ¿tienes un hígado derecho y un hígado izquierdo? ¿tienes el estómago en forma de esfera en forma de pera en forma no el estómago tiene forma de estómago no se diga de una vaca ¿cuántos? 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 varios varios no sé a mí me gusta la cepa de panza ya le hice me gusta la panza el libro ok ahí está bien entonces la distancia es el hígado de los centros de masa entonces la r es esta distancia la r cuadrada sería esta distancia cuadrada esta por esta ¿bien? ¿correcto? y de eso depende la fuerza clave ¿cuánto vale la constante g? ¿cuánto vale g? 9.8 9.4 ¿sabes que me gusta la barrieta anotado? 6.7 6 no me acuerdo 6.7 por 10 a la menos 11 6.7 por 10 a la menos 11 metros cuadrados cuadrados ¿qué más? entre kilogramos cuadrados kilogramos cuadrados ok bien esa es la fuerza que gobierna la materia a escala universal porque hay una fuerza más grande que la fuerza de la realidad bueno en este caso este cuadrado no es muy notable termina gravitando pero los globos se quedaron ahí los imanes se quedaron ahí hay una fuerza más grande que la fuerza de la realidad la fuerza magnética F subíndice M que es igual a K sub M por polo 1 por polo 2 entre el cuadrado del radio la distancia entre dos imanes la fuerza se mide en considerando el centro del polo el centro de cada polo la distancia entre el centro de cada polo ¿cuánto vale K M? caso M 1 por 10 a la menos 7 1.0 por 10 a la menos 7 newtons por metro cuadrado entre coloms entre segundo por metro todo eso al cuadrado por metro y todo al cuadrado bien e incluso e incluso vimos que hay otra fuerza F subíndice E que es igual a K sub M por U1 por U2 entre N cuadrada donde K sub M ¿cuánto vale? 9 por 10 a la 9 9 esta era la 9 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por metro cuadrado entre colom cuadrado y dividiendo esta entre esta obtenemos E ¿correcto? es lo que nos muestra que F sub M y F sub E son dos manifestaciones de una sola fuerza la fuerza electronométrica entonces tenemos hasta este momento dos fuerzas que gobiernan el universo la fuerza gravitacional a escalas muy grandes y la fuerza electromagnética a escalas muy pequeñas hay otra fuerza por lo que les mencioné no tiene mucha relevancia en cuanto a el control de los mundos biológicos si influye en ellos de manera de manera hasta cierto punto podemos decir indirecta ¿por qué indirecta? porque no es en sí la fuerza fuerza nuclear F sub M que además hay de dos así como la fuerza electromagnética hay de dos tipos la magnética y la eléctrica la fuerza nuclear hay de dos tipos la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene al núcleo atómico junto lo que esté adentro del núcleo en el centro lo que Rutherford descubrió como el núcleo formado principalmente por protones plantea un problema muy importante tengo dos cargas eléctricas en el caso del helio número atómico dos helio número atómico dos el número atómico se define como el número de protones en el núcleo un átomo y según descubrió Rutherford están íntimamente juntos ¿qué significa eso? descubrió que para ver partículas bueno era un algo era la materia del núcleo la materia del núcleo atómico la materia del átomo la mayor parte de la materia del átomo estaba en el núcleo toda junta y además tiene carga positiva tiene carga positiva tendríamos dos cargas positivas a esa distancia es más todavía una distancia más pequeña ¿cuál es la conclusión? de respecto a lo que tenemos como antecedentes ¿concuerda con lo que vimos aquí arriba? ¿qué linda fuerza mayor de la materia Q1 por Q2 entre R cuadrada ¿cómo sería la fuerza? eléctrica de benfunción porque son cargas iguales esto no debe existir si el universo estuviera gobernado solamente por la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética los átomos no podrían existir los núcleos atómicos no podrían existir porque la fuerza eléctrica lo prohíbe hay una fuerza de repulsión enormemente grande impediría que eso estuviera pegado sin embargo pasa cuando tengo un imán que es una fuerza mayor que la fuerza de gravedad bueno este imán es bastante bien ¿se parece? ok necesitaría una fuerza más grande un imán más grande con una fuerza mayor para que se mantuviera junto el borrador al pizarrón debe haber una fuerza más grande que la fuerza eléctrica que mantenga esas dos cargas eléctricas juntas a la escala tan pequeña es la fuerza nuclear la fuerza nuclear fuerte ¿dónde está? hay está en el ¿en qué está? pregunté mal perdón ¿quiénes son los responsables? unas cosas que se descubrieron después llamaron troncos ¿por qué no troncos porque no tienen carga eléctrica? si tuvieran carga eléctrica entonces hay una fuerza mayor que la fuerza eléctrica en el núcleo tónico de esta fuerza nuclear mantiene a las partículas con carga eléctrica pegadas a pesar de que están repeliendo con una fuerza eléctrica muy grande hay otra más pequeña fuerza nuclear débil que mantiene a las partículas del núcleo de los neutrones los neutrones ¿cómo podríamos construir un neutrón una cosa a escala atómica que no tenga carga eléctrica? pues te pongo cada alrededor ¿a qué alrededor que hay? los descubiertos en los tubos de varios católicos los electrones ¿por qué los electrones están cerca del átomo? porque ¿cómo lo dice que cargas cargas eléctricas diferentes se atraen y mientras más pequeña sea la distancia más grande la fuerza entonces por eso los electrones pueden estar cerca del núcleo moviéndose de alguna manera alrededor del núcleo autónico porque tienen el núcleo carga positiva ¿bien? al espacio en el que se encuentran los electrones llamamos orbital en los orbitales no estamos electrones ¿cómo podría construir un neutrón? pues tomo un protón un electrón o espejo y ya tengo ahí un neutrón la carga eléctrica positiva neutralizaba la negativa la negativa neutralizaba la positiva y la masa es muy parecida de hecho es prácticamente la misma la masa del neutrón es igual a la masa de un protón y la masa del neutrón es muy muy es siempre es más pequeña que la masa del protón del neutrón pero esa masa debe estar ahí si las tengo tengo un electrón con masa M tengo un protón con masa M más grande las pego debe tener masa M masa de P más masa de E una masa mayor que la masa del neutrón ¿qué pasó con la masa? cuando se fusionaba un electrón y el neutrón ¿qué pasó? ¿para tomar el neutrón? ¿eh? ¿se fue a algún lado? recordemos que la esto está muy conocido como la ley de conservación ley de conservación del movimiento el movimiento se conserva pega se mueve pega se mueve pega se mueve es lo que nos implica la propagación de la energía ondulatoria ondula está junto a otro se transmite la energía del movimiento entendemos que el neutrón se conserva a menos que la sumatoria de las amplitudes de cero y entonces es igual a cero se acabó pero se usó finalmente la energía y la capacidad de una cosa para producir trabajo el trabajo se usó y encontramos aquí una cantidad que se entendió la termónica bueno se entendió que existe a menos a menos de cada por qué es así pero es en la etropía o en la etropía finalmente toda la energía de un sistema no la puede usar para producir solamente trabajo cuando esto sucede una parte de la energía se va en forma de calor un Q de calor no Q de calor y otra parte se va en forma de etropía el calor finalmente es energía y el calor puede ser ah el calor el calor es un calor si es un poco más grande la cantidad de trabajo si es un poco más la cantidad de calor que se produce en el trabajo puede llegar a emitir luz pero no esta escala no esta escala es una escala por arriba antes de pasar a esto el helio puede existir e incluso el hidrógeno puede existir el hidrógeno H1 sería un protón y un electrón puede existir gracias a la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica es bueno estamos para explicar la especie del hidrógeno como elemento químico como átomo una carga negativa atrae una carga positiva a una distancia pequeña hay una zona suficiente para no tener los puntos yo tengo un libro de Stephen Hawking que pues en helio se creó a partir del bueno si ¿cómo construiríamos un átomo de helio? alguien diría bueno podemos tomar dos átomos de hidrógeno y los pero hay dos hay dos formas en las que se pueden unir los átomos de hidrógeno se pueden unir así y entonces lo que tenemos es H2 una molécula de hidrógeno donde decíamos que lo agitar y es una de las imágenes que puse en la clase de hoy en el texto y en Twitter tenemos a los electrones ocupando el mismo espacio que es el orbital el orbital es el espacio donde podemos encontrar los electrones pero los electrones están ahí en un espacio muy pequeño en una distancia muy pequeña en una reclusión dos cargas eléctricas negativas a instancias muy pequeñas hay una fuerza de reclusión de hidrógeno estática ¿por qué se mantienen juntos? por su silencio y la influencia de electrones hace que ¿electronegatividad? no, a ver no hay influencia de negatividad son iguales todos son dos iguales ¿pues hacen cero y eso hacen cero y eso y por me a partir de un otro ¿por la fuerza nuclear? no, pues entonces piensa más cerca a esta escala lo que gobierna es la electricidad no es la fuerza nuclear la fuerza nuclear opera en el núcleo no en el orbital o es fuerza nuclear si no sería fuerza orbital la fuerza orbital es eléctrica o electromagnética ¿quién mantiene los electrones juntos en el núcleo el magnetismo? eso nos hace tener que construir una explicación ¿cómo sería el magnetismo? el magnetismo ¡ah! ya sé recordamos cuando estoy hablando de electricidad que una corriente eléctrica o el movimiento de electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera movimiento eléctrico ¿bien? entonces la electricidad las cosas técnicas es un movimiento genera magnetismo si corre para allá si corre para allá el campo magnético es así si corre para acá el campo magnético es así ¿ok? ya y si tengo yo dos campos magnéticos diferentes entonces va a haber una fuerza de la transición magnética si tengo yo dos corrientes opuestas si tengo dos movimientos eléctricos opuestos ya se me ocurre una explicación los electrones tienen un movimiento pero para que los electrones se mantengan en una sola mitad tienen que tener movimientos diferentes opuestos a uno incluso los propongo como más positivo y otro negativo los mido y este me da un movimiento neto de uno entonces uno tiene la mitad de movimiento y otro tiene la mitad de movimiento a estos movimientos les llaman el mismo los imagino como si fueran pelotitas girando los imagino los electrones no son pelotitas girando ¿cómo son los electrones? no sabemos nadie ha visto un electrón y ¿saben? nadie podrá ver jamás un electrón podemos construir modelos podemos imaginar cómo podrían ser pero no los podemos ver los podemos imaginar como esferas girando en un sentido generando un campo magnético de una forma y otro girando de forma en un sentido opuesto generando un campo magnético opuesto si tienen campos magnéticos diferentes los electrones ocupan un orbital si tienen destines opuestos ¿cuántos electrones puedo tener en un orbital? dependiendo ¿cuántos electrones puedo tener en un orbital? en el segundo ¿cuántos electrones puedo tener en un orbital? ah no un uno ¿cuántos electrones puedo tener en un orbital? ahí está dependiendo ¿cuántos? dos sin párame de contar puedes tener uno está medio vacío medio lleno le puedes poner otro si tienes uno y si tienes si tienes si tienes tener otro elemento químico el cual debemos construir después de pegar los hidrógenos para tener entonces helio ¿sí? para tener helio yo tengo que vencer la fuerza electrostática de repulsión de los portones y pegarlos luego me consigo unos neutrones y los pongo y los mantengo pegados pero no se ha podido hacerlo sí sí se ha podido hacerlo y varias veces y muchas veces costó mucho trabajo la primera vez se hizo en la década de los 40 a finales de la década de los 40 cuando Andrés Zajarov soviético desarrolló la física para que luego los soviéticos desarrollaban ingeniería para hacer la primera bomba de hidrógeno si bien la primera bomba atómica que se basaba en romper atomos o se llamaban bombas de fisión romper atomos la hicieron los norteamericanos con ayuda de británicos franceses húngaros checos polacos un esfuerzo mundial realizado en los Estados Unidos principalmente a nivel experimental a nivel práctico en los Estados Unidos se lograron romper atomos y luego tomaron de esas dos y las echaron y las rompieron arriba de Japón en Nagasaki y Hiroshima y así acabaron con la segunda guerra mundial con Japón porque había acabado con Alemania antes no estoy juzgando no estoy en este momento hablando en términos éticos esos capítulos de otro curso que vamos a tener el próximo trimestre se llama introducción al pensamiento crítico aquí solamente la física fría cruda punto después los soviéticos habiéndose borrado los planos de los americanos para hacer la bomba tónica lograron usar la energía de una bomba tónica para pegar átomos de hidrógeno y hacer una bomba ya fueron norteamericanos por la ayuda de Diego Arteller creo que era un parón que había emigrado a los Estados Unidos huyendo de la Europa nazi ayudaron a los americanos en la propia y de ahí empezamos la carrera bueno esta fue después la carrera armamentista nuclear una de las consecuencias fue el desarrollo de la carrera espacial posterior porque luego ya tienen las bombas ahora quiero echarse la misma al enemigo en un avión y lo tiran ah ya se la pongo en la punta del misil y se la aviento desde aquí y le cae encima y ya gane para eso hicieron los poetas después no esperan cruzar para fines pacíficos entonces lo que se hizo fue conseguir la energía suficiente para pegar los átomos de hidrógeno y tener un átomo nuevo decimos artificialmente en la tierra usando energía de bombas atónicas se llaman bombas de hidrógeno pero la naturaleza aumentó hace 3700 millones casi al momento de origen del universo y se vio en la formación de las primeras estrellas la primera fuerza gravitacional que atrae a las masas de los una vez que se formó la primera materia del universo las primeras partículas con materia estas empezaron a atraer y al acumularse a muchas fue suficiente para que se comprimieran y al comprimirse la compresión fue tan grande que la temperatura aumentó a una cantidad de calor suficiente para que se venciera la fuerza de depresión electrostática y se comprimían átomos de hidrógeno hasta estar tan cerca para formar átomos de N y Verablus también una vez que tengo un átomo de Hedio y tengo más átomos de hidrógeno puedo pegar átomos de Hedio y hidrógeno y formar un átomo de masa 3 ¿cuál sería el átomo de masa 3? Líquido tengo tres protones y un íncone con tres neutrones que los mantienen juntos por eso la masa del Hedio es 6 aquí la masa del Hedio es 4 la masa del hidrógeno es 1 ¿dónde necesito neutrones aquí? Número 3 masa 6 y ah necesito tres electrones son tres átomos completos uno de ellos uno de hidrógeno tengo entonces un orbital tengo un electrón y otro electrón atraídos por campos magnéticos ¿dónde pongo que sea el electrón? en otro y este modelo se lo debemos a Niels Bohr y es lo que vamos a hacer mañana por ahí terminamos ¿dónde pongo?